Aquí me huelen y me huelen comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Estamos de nuevo en la serie de Cazando Mitos Recordad esta serie que ahora estoy realizando aquí en mi canal semanalmente ¿Qué tenéis que hacer para salir en esta pedazo de serie? Muy sencillo, tenéis que dejar vuestro comentario con un mito que obviamente no hayamos tratado antes Y que sea lo más interesante posible Y si ponéis este mito y a mí me mola, lo más seguro es que salgáis en el siguiente vídeo Obviamente hay mucha gente que me pone muchos mitos chulos y no puedo cogerlos todos porque si no haría un vídeo de 48 horas Entonces tened en cuenta que muchas veces tengo que intentar pues reducir un poco la cantidad de mitos que selecciono De todas formas si pensáis que un mito que habéis puesto en otro vídeo está de lujo Repetidlo en los comentarios de este vídeo porque posiblemente lo intenté coger para el siguiente episodio Para el episodio de hoy vamos a tener 5 mitos muy interesantes Espero que os sorprendan y que os gusten Y por supuesto intentad apoyar esta serie lo máximo posible Compartidla, darle like, comentad Porque de esta forma yo veré que tiene apoyo Y la seguiré trayendo semana tras semana Espero que os haya molado la intro Espero que os encante el vídeo Y vamos a darle caña ¡Hágase la luz! Aquí me voy a irme volando comentando desde... Bueno Enrique le has dado like ¿no? Bueno Enrique le ha dado like así que ha jugado conmigo Eso funciona así Así que ya sabéis muchachos Si le dais a like pues podréis jugar una partida conmigo ¿verdad Enrique? Enrique ¿dónde estás? ¿Veis? Aquí Ahí se está jugando La la like La la like Corre haz tu baile sensual Ahí 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 Bueno en serio muchachos Primer mito de todos de Israel Dice así Si los airjab de nomad Es decir Estas cosas ¡Ay Dios! ¡Hola buenas! Se pueden pegar en el vidrio de la torreta de Tachanka Saludos Miguel pues Vamos a ver si es así Si se puede pegar el airjab de nomad en el escudo que tiene Tachanka Me acuerdo cuando Tachanka no tenía escudo ¡Qué horror! Por cierto Creo que este mito Enrique quizás me lo puede verificar Lo hicimos pero disparando al nomad al lado de Tachanka hace tiempo Y juraría cuando salió el operador Vaya ahí Es que yo Me suena a mi que pusimos la Tachanka Yo tiré el airjab al lado Y pudimos ver que Tachanka no se veía afectado A pesar de que Tachanka está en movimiento Pero claro Tachanka es inmortal Obviamente Pero además de que Tachanka está en movimiento No se le afecta Pero bueno vamos a probar ahora el mito Y ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Tío! Lo atravieso A ver no te muevas Simplemente si lo atravieso Te puedo ver en la cabeza ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde coño? ¡No, no, no, brinco! ¿Pero dónde ha caído ese aérea? Creo que se ha caído el suelo Sí, no, ha robado el suelo Y luego se ha activado Coge el de atrás No, no, no puedo coger los aérea Espera vamos a repetir Tengo unas ganas de que vaya todo el mundo Al área 51 ¿Tú? Tengo unas ganas de que vaya todo el mundo Al área 51 Es que va a haberla a esta Vale seguimos de nuevo ¿Dónde estás Enrique? ¿Estás en el mismo sitio? Eh Sí Vale Pon la torreta en plan Ponte el plan pegado a la pared Que veamos a ver ¿Qué ocurre con este nómad? Porque me tiene a mí un poco Un poco rayado Vale Él se queda quieto Yo tiro a la nómad Y ha rebotado Ha rebotado Y mira dónde ha caído Pero ha caído en parla ¿Tengo que ha rebotado? Pero a ver Pues espera que tengo que recargar Manualmente Coño Ojo, ojo, ojo Está delante mío ¿Dónde? No lo veo No, eso es la Eso es Está en el cristal pero no se ha abierto ¡Ay, qué guato! ¿Qué cojones? A ver ¿Estás entiendo tú o no? Sí, sí ¿Suelta la torreta? Está todo bugueado ¿Qué coño, tío? A ver ¿Recogedá? A ver qué pasa Si ahora recoge Vale, vale Sí, estaba Está todo bugueado Pero porque ha caído O sea, no se pega al cristal Que era el mito No, no, no No se ha armado No se ha armado Claro, no se ha armado Porque se queda Porque se queda encima De la metralleta Y en un lateral no En un lateral Una vez que atraviesa Te he hecho daño De hecho Y se me activa a mí Pero a ti no te tira Qué cosa más rara De verdad Bueno Primer mito realizado Vamos con el siguiente Siguiente mito Muchachos De Rodsand Dice así Sí, mito Si capitán dispara Un mirote Incendiera un escudo Directamente No al suelo El fuego no afectará Al que está detrás Del escudo Un mito que yo creo Que no va a salir Porque me suena a mí Que por ejemplo Clash Que es con quien vamos a usar No, vamos Esto lo afectaba mucho Era básicamente Su counter Entonces vamos a ver Si es así Vente aquí al medio ¿Dónde está Enrique? ¿Dónde? Vale Vale, pues vamos Vamos allá Vamos a probar A tirar el mirote Directamente Al escudo Ya os digo Que a mí Vamos Me da la situación De que se va a expandir Por detrás Y la va a matar Yo lo que creo Es que me va a pegar Un cagullón De la cara Ay, ay, ay Claro Se expande hacia atrás Se expande hacia atrás El fuego Por ejemplo Ocurriría lo mismo Vamos a hacer la prueba aquí El fuego Yo creo que Se expande también Por detrás del mueble A pesar de que Bueno Ahí detrás justo no Pero sí como que lo rodea Entonces Al operador lo rodea Porque no es un muro Como tal Así que bueno Ahí tenéis el mito Pillado Vamos Con otro más Mito de Paul Freyses Freyses Creo que se pronuncia así Si no lo siento Dice lo siguiente Si eres defensor Y sales afuera Y te detectan Y justo activan La habilidad de Leon Cuando termine Ya no te detectarán Afuera Vamos a ver Que tal este mito Este además Es bastante curioso Quiero probarlo Porque han habido ya Bastantes cambios al Leon Y antiguamente Cuando el personaje salió Fue un glitch Que había Y que muy poca gente Notó Que existía Y Ubisoft La verdad es que lo corrió Muy rápido Y apenas hubo problema Pero antiguamente Si tú salías a la calle Con un defensor Y tirabas la habilidad de Leon El defensor que estaba afuera Se le quitaba la marca De que estaba en la calle Y podía quedarse en la calle Matando En plan a los enemigos Sin Si yo salgo Directamente Tú lo activas Ya se me quita No en plan Si tú sales Por ejemplo Enrique Tú sal Ahora El mito El mito Se refiere a esto Vale Yo ahora te detecto Ahí está Te estoy marcando Bueno Lo tenemos en modo realista Pero vamos Lo estoy detectando Que me se está viendo Y ahora mismo Si yo tiro el Leon Esta detección Se te quita Y te podrías quedar en la calle Sin detección Que era una cosa Que ocurría antes Que estaba súper roto Porque podías salirte Como defensor a la calle Y empezamos a corretear Por la calle Y a matar a los enemigos Entonces vamos a ver Si es así Voy a tirar ese Leon Como det Vale Lo estoy detectando Con la marca de Leon No con la normal Pero De nuevo Si Sigo sabiendo Dónde estás Se te sigue marcando No, eso es mentira ¿Dónde está? Ostras No me ves Jol Chaval Pedazo de bug No Vale Pues lo he dicho A ver Quédate quieto A ver Ahora voy a mover Nada Si Te sigo Nada Te sigo viendo Nada Este mito Ya os digo Antiguamente si se podía Pero ahora mismo Está ya arreglado Está parcheado Con lo cual Enrique Sigo viendo Tu culito Ya puedes correrlo Porque te lo voy a pelar Corre 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 Enrique Vale Vamos con el siguiente mitito El último mito Chicos El número 4 Dice así El dios del gaming Mitos Si coloco una trampa de Kapkan Y arriba un C4 Cuando pase el enemigo Explotará Y habrá muerte Bueno El lugar de colocarlo arriba Vamos a colocarlo al lado del Kapkan Para asegurarnos Y vamos allá De hecho lo voy a colocar A una altura media Bueno Está pariento Que ahí hay un poco de relieve Y luego no sé qué Y no sé cuánto Vamos a ponerlo mejor aquí Hola ¿Cómo te va? Vale Vamos a colocar el C4 Entonces si Él ahora Como esto funcione Chicos De verdad Esto cambia el meta Si esto funciona Enrique Luego nos vamos a un arranque Y lo intentamos hacer Que puede ser muy gracioso Vale Vamos allá Vamos a colocarnos aquí lejos Para que no nos mate Vale No Revienta F4 Pero Tengo muchas dudas Porque Vamos a Vamos a volver a hacer otra prueba ¿Vale? Mátalo Vamos a probar Poner un C4 Un poco más lejos Sí Es que a lo mejor Al lado del Kapkan No es la idea Se ha despeñado Ok Let's go Let's go Let's go Vamos a hacer otra prueba Chicos Que es Vamos a colocar Vaya El C4 Un poquito más lejos Porque no hemos colocado Vale No hemos colocado Yo creo que Demasiado cerca Quizás del Kapkan Y como sea así Me parto Que diferencia De PC a consola ¿Eh? Dios mío Va a la punta rápido Vale Corre Vale Voy para allá No Hace daño El Delompe Delompe El chicoito Dale 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 Que no funciona Funciona Ubisoft Funciona Y no funciona No 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 Como mito de todos Muchachos Madre mía Estoy viendo Tengo un amuleto De un pie De estos de navidad De un calcetín Un pie Es un calcetín De navidad Y estoy sudando Ahora mismo Y es como No Sabes No Ese amuleto No pega Pero bueno Díselo A los latinoamericanos Que llevan más A los No es verdad Bueno Se también La verdad Madre mía Lo siento mucho Yo es que adoro el frío Me imagino una navidad caliente Y me peta el cerebro Si es raro Verdad Bueno Que no liamos Chicos F y frk Nos dice Mito ¿Se puede destruir una granada de yin En modo normal Si le disparas? Pues vamos allá No sé a qué se referirá Con modo normal Intuyo que Lanzándola sin más Si intuyo que tiene Claro Es que tiene el modo De pegarla en la pared Exacto Intuimos que se lo vale Vamos a un sitio Aquí a este pasillo Que será más sencillo Quédate Ahí Quieto Ahí Quieto Ahí ¿Por qué tengo los pies levitados? ¿En serio? No O sea en mi cámara Vamos Yo no sé cómo haces ese movimiento Sin doblar las rodillas Increíble Fals ¿Tú sabes Tú sabes El Michael Jackson Que iba así por la vida? Vale Vamos a probar Voy a cargar No, no Voy a cargar Que cambiaron el sistema Ahí va Sí, ¿no? La has roto Qué bueno A mí me suena que sí se podía hacer Porque lo he visto alguna vez Pero no A ver, la voy a tirar contra el techo A ver, la voy a tirar contra el techo A ver si la puede espetar al vuelo Vale Hostia Ahí va Se fue por ahí Juego como rueda, ¿no? La jodía Ay, Dios Que se ha metido en la habitación Sí, sí Rueda que flipar Venga, otro último intento Voy a tirarla Mira, apunta Voy a tirarla Ahí, ¿vale? Vale Vale, una, dos y tres Bueno, pues ahí tenemos el último mito ya hecho Nos ha valido con el primer ejemplo Solo necesitáis a alguien que tenga punterio Eso es lo que Enrique no os lo traigáis para este tipo de cosas Y esto que le ha dado like, ¿eh? Si no le hubiese dado like Yo creo que no estaría aquí Yo, vamos Porque es que ni cobro O sea, yo cobro en like Para Miguel Así que o sea Si queréis que Enrique coma este mes Dadle a like Eh, por favor Danza trabajo Y darle a la campanita Escuchad Darle a la campanita Bueno, esperamos que os haya molado mucho el vídeo Y nos vemos El próximo Chao Chau Chau